¿Qué tal compañeros? Efectivamente nosotros continuamos con la información, pero esta vez nos encontramos en la calle Baltasar Grados, cuadra 7, en el distrito de San Juan de Miraflores. Exactamente en este punto dejaron un explosivo frente a este almacén farmacéutico, pues los vecinos de la zona se sienten preocupados justamente ante este hecho y también por la inseguridad ciudadana. Aparentemente todo parece tranquilo cuando de pronto un auto aparece en escena y fueron las cámaras de seguridad que registraron el preciso momento cuando las personas quienes iban a bordo del vehículo dejan un explosivo frente a un almacén farmacéutico. Este fuerte sonido alertó a los vecinos de la zona. Sin embargo, la razón aún se desconoce. Aparentemente sería una presunta extorsión. No obstante, los vecinos no realizaron la denuncia por miedo a represalias. Continuos en motos lineales y en mototaxis, por ejemplo. Es una zona complicada esta. Esta, la de abajo, la de Marlano Carranza, igual, cerca de la iglesia, donde está el hospital. Es muy común que roben por ahí. Hace poco se registró que dejaron un explosivo exactamente aquí en la esquina. Escuché, sí, algo así. Sí, unos muestros escuché por vecinos que habían dejado acá. Sí. No es lo común, sí. Más son los robos. Los robos en mototaxis son muy comunes. Celulares, ¿no? Arranchan los celulares a las personas que caminan por la zona, ¿no? Es el de temprano porque la gente cuando... Yo fui testigo hace poco, bueno, hace un par de meses, ¿no? Un vecino que yo venía de comprar el pan por mi casa, viene una moto, se para y le arranca el celular a un señor que estaba transitando, ¿no? Hablando por teléfono. Es lo más común. ¿Cuál es su nombre? Carlos Chávez. Bueno, dicen que ha habido varios, este, asaltos. Bueno, a mí hace meses me robaron en la esquina de allá un celular. ¿Cómo fue el robo? ¿Por motorizado? Ajá. Fue una moto, las mototaxis, bajó un chico y me la arrancó, ahí se fue. Gente, ¿qué pediría a las autoridades? Bueno, que pongan más seguridad, más serenazgo y que estén dando vueltas por acá, por lo que es insegura la zona. ¿Cuál es su nombre? Karina Hernández. Muchas gracias, muy amable. Siempre hay asaltos, siempre hay robos, no hay seguridad, no hay serenazgo. Mira, ahorita comienzan las clases, mira, ni un serenazgo hay. Colegio particular acá, más abajo, el colegio de San Juan más abajo, y no hay seguridad, pues... ¿Nombre? Rosita. Muchas gracias, señorita. Los robos hay por acá. ¿Cuál es la modalidad que más se registra de los robos? Bueno, a mí no me han robado, pero tengo amigas que les roban saliendo del colegio, a sus hijos, saliendo de la casa, cuando van a los desayunos. Ajá. ¿Cuál es su nombre? Toña. Muchas gracias. Y esos fueron los testimonios de los vecinos quienes nos comentaron su preocupación acerca de la delincuencia, pues hacer un llamado a las autoridades para que puedan tomar medidas correspondientes para combatir la inseguridad ciudadana, informó Yasmín Malgarejo para PBO 91.9 para Claro a nivel nacional en los canales 18 y 515. Gracias, señor. Gracias, señor.